Lloro porque le pregunto al miedo Que hace dando vueltas por mi casa Espero se haya confundido y de una vez se vaya Lloro porque me duele el corazón Desde que le quitaste un pedacito Si lo traes podemos pegarlo otra vez con mis mitos A que me digas linda, quiero volver a verte Yo me acostumbré, yo me acostumbré Lloro porque nos dijimos te quiero muy tarde Parece que al final querernos no es nada Ay, lloro porque me dijiste te quiero al marcharme Ahora pienso en ti, solo veo tu cara Ay, ¿qué hago con el lugarcito tuyo aquí en mi cama? Pareciera que todo en ti sido maravilloso Y a mí todos me preguntan ¿Por qué se ven tristes mis ojos? Pareciera que vivimos juntos una vida Mi sillón te quedaba muy bien y también mi cocina A que me digas linda, quiero volver a verte Yo me acostumbré, yo me acostumbré Lloro porque nos dijimos te quiero muy tarde Parece que al final querernos no es nada Ay, lloro porque me dijiste te quiero al marcharme Ahora pienso en ti, solo veo tu cara Ay, ¿qué hago con el lugarcito tuyo aquí en mi cama? Tú también lo sabías Tú también lo sabías Tú también lo sabías No podías quedarte Pero somos dos locos Y olvidamos y olvidamos esa parte Lloro porque nos dijimos te quiero muy tarde Parece que al final querernos no es nada Ay, lloro porque me dijiste te quiero al marcharme Ahora pienso en ti, solo veo tu cara Ay, ¿qué hago con el lugarcito que era para ti? Te hiciste con los chocolates que eran para mí